Ay la la la, ay la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, canta los pajaritos, canta los pajaritos, comienza amanecer. Ay la la la, dice que te vas mañana, ay la la la, vete con Dios amor mío, ay la la la, pero no bebas el agua, pero no bebas el agua de la fuente del olvido. Ay la la la, ay la la, ay la 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 la la, cantan los pajaritos, canta los pajaritos, comienza amanecer. Ay la la la, 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 cantan los pajaritos, canta los pajaritos, comienza amanecer. Hay un punto en el reloj, y dándole cuerda a un reloj, 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 del día o de la noche. Dándole cuerda a un reloj, 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 que marca la hora, dándole cuerda a un reloj. Ay, que se abraza la sabuma, y dándole cuerda a un reloj, 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 para divulgar la doce. Dándole cuerda a un reloj, 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 que marca la hora, dándole cuerda a un reloj. Ay, vives contando las horas, dándole cuerda a un reloj, 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 y es campanario del pueblo. Dándole cuerda a un reloj, 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 que marca la hora, dándole cuerda a un reloj. Oloré, 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 lo voy a mi gallo pinto. Oloré, 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 ol Paso la botella, paso, paso el arropón, paso, se le va a la pinta de vino desde el restaurrón Paso la botella, paso, paso el arropón, paso, se le va a la pinta de vino desde el restaurrón Paso la botella, paso, paso el arropón, paso, se le va a la pinta de vino desde el restaurrón Paso la botella, paso, paso el arropón, paso, se le va a la pinta de vino desde el restaurrón El gallo de mi compadre que es un gallito porfía El gallo de mi compadre que es un gallito porfía Enamórala del patio, también la del otro lado Enamórala del patio, también la del otro lado El gallito, sin vergüenza, no se puede ni aguantar Hoy amanecido muerto bajo una mata de topocho Mi compadre lo quiso mucho, con él va a ser un sancocho Mi compadre lo quiso mucho, con él va a ser un sancocho El gallito, se murió, el mismito, se mató El gallito, se murió, el mismito, se mató Mariano de tuerca loca, déjate de tontería Mariano de tuerca loca, déjate de tontería No juegues con candela, porque si me quedas A mí no me culpes, a mí no me culpes, a mí no me culpes, de esa borrachera No juegues con candela, porque si me quemas A mí no me culpes, de esa borrachera Tu luz es la llama que enciende mi vida No juegues con candela, no juegues con candela, porque si me quemas No juegues con candela, porque si me quemas Tu amor me desespera, porque si con candela, mi negra del alma Desde que con candela, no aguanto esta vera Porque si me quemas, paciencia alta morena Porque si con candela, si conmigo estuviera Desde que con candela Gracias por ver el video